Deja la envidia que te estás acabando El envidioso quiere lo que no te vienes Quiere que no lo tengas El envidioso quiere lo que no te vienes Quiere que no lo tengas Que no lo tengas Con la letra Le dicen el antifaz Que lo hace Chaco Aunque me entone en él Dale play Pocas son las amistades que tienes en la mano Y muchos son amigos cuando estás en la buena En este mundo hay mucha gente que muestra una fachada Y en el fondo son lobos disfrazados de ovejas Yo he visto muchos falsos deseándome bendiciones Pero no saben que conozco sus intenciones El envidioso siempre muestra el odio aunque no quiera El tiene pa' que uno y quiere que uno no te vienes Escucha lo que voy a decir Eso conmigo no va Yo se cojo en la vuelta Yo le quito el antifaz A mí no me hables con más cara Eso conmigo no va Yo se cojo en la vuelta El envidio lo va a matar Y a mí nadie me ha aguantado Y hoy saludando Yo lima Mastica La Ria Y Ronald Puzar Andrés Cañate He visto muchos falsos deseándome bendiciones Pero tú sabes Que conozco sus intenciones El envidioso siempre muestra el odio aunque no quiera Todo el tiene pa' que uno y quiere que uno no tenga Eso conmigo no va Yo se cojo en la vuelta Yo recuerdo las temas Yo recuerdo las temas A mí no me hablan con más cara Eso conmigo no va Yo se cojo en la vuelta Yo se cojo en la vuelta Tiene, viene, 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 viene José San Fler, y Samir Tremeto, la locura Viene, 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 viene el San Luis Luis, Luis, Luis ahora sí se formó Pa'lante a los falsos le quito el antipa y a los niños le quito la marca y yo me tiro, me tira y no me da vallata Ay pa'lante, a los fans les quito el ántico. Aletí yo se les quito la máscara. Que yo me tire, me tire y no me va a bailar pa'lá. Pa'lante, dale, dale, pa'lá, pa'lá, pa'lá. Llena la locura. La boca no entiende, no, ya. Vaya, amor, yo. Vaya, amor. Vaya, viene, 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 viene. Ay, güey. Pa'lante. Aletí yo se les quito el ántico. Aletí yo se les quito la máscara. Que yo me tire, me tire y no me va a bailar. Pa'lante. Caron Perreo. Juliet. Puro veintiuno de mayo. Restos platinos. Y yo me nervido. Pa'lante. Ellos saben que yo ando con Dios. Con Dios, papá. Conmigo las dos se le dan. Me tira, me tira, me tira. Y no me dan, y no me dan. Pa'lante. A los fans les quito el ántico. Alien pidió eso les quito la máscara. Que yo me tira, me tira y no me dan. Pa'lá, pa'lá. Pa'lante. A los fans les quito el ántico. Alien pidió eso les quito la máscara. Que yo me tira, me tira y no me dan. Pa'lante. 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 Ellos saben que yo ando con Dios. Sí, señor. Y conmigo las dos se le dan. Ajá. Me tira, me tira y no me dan. No me dan. No me dan. Jamás. Jamás. No. 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 Gracias.